¡Feliz primer aniversario! ¡Corazón de Coca! ¡Corazón de Coca! ¡Sábado! ¡Sábado 9 de diciembre! ¡En el local! ¡A la central de Vitarte! ¡Llegan los más jarameros! ¡Del Chimalcha! ¡El Quinto! ¡Y Arpa! ¡Básame la cerveza! ¡Víctor Nazario! ¡Y sus pistacos! ¡Tú te vas, te vas! ¡Gabriel Cayetano! ¡Solein Azcita! ¡Mari Fernández! ¡Escusta de atrás! ¡Grupo! ¡Zadera! ¡Zaida Hualcaya! ¡Estina Chávez! ¡Estela Conde! ¡Agrupación Zincal! ¡Dinastía Pauca! ¡Mabel Dueñas! ¡Los auténticos dioses del sur! ¡Mara Isidita de Cocas! ¡Ulises del Amor! ¡Leoncito Cazador! ¡Picaflor del Amor! ¡Janet Mejía! ¡Lina Aventura! ¡Walter Quispe! ¡Churi Quispe! ¡Dólar Núñez! ¡Y muchos más! ¡Rica chicharronada! ¡Rica cerveza! ¡Regalos! ¡Y mucho más! ¡Sábado 9 de Diciembre! ¡Local! ¡Praya Central de Vitarte! ¡Desde las 6 de la tarde! ¡Garantiza! ¡Chua Producciones! ¡Y Auras Producciones! ¡Te esperamos!